Vecinos de una villa de Talagante se sienten víctimas de una situación muy injusta. Llevan muy poco tiempo en sus casas nuevas, que esperaron durante años, y ahora les avisaron que 50 de ellas van a ser demolidas. Y todo esto por el cambio del plan regulador que contempla una inesperada expropiación. Banderas negras y letreros de protesta reflejan la indignación que se vive en la villa El Sol de Talagante. Hace pocos días se enteraron de que el plano regulador de la comuna establece la continuación de una calle que pasaría justo por encima de 50 casas, así que debieran ser expropiadas y demolidas. La inmobiliaria que nos vende las casas hace un trazado del terreno en el año 2008, y el año 2011, tres años después, la municipalidad aprueba un plano regulador donde hay casas que pasan justo sobre ese trazado que se aprobó tres años antes. Al comprarlas, estos vecinos confiaron en que sus casas no tenían ningún problema pendiente, pero no es así. En el caso de Paula, por ejemplo, la calle que debiera construirse pasa por la mitad de la casa que recibió recién en febrero. Nadie le avisó. La nueva línea pasaría justamente cruzando por nuestra casa, entonces no solo nos perjudica a nosotros, sino que a todo el resto de los vecinos. Los vecinos están molestos. La mayoría lleva menos de tres años y ya piensan en que deberán irse. Uno se demora harto tiempo en elegir el lugar, en elegir la casa y uno se proyecta para toda la vida. No esperas a que lleves tres años y te tengas que ir obligadamente. Todos estamos un poco choqueados con la noticia y lo que queremos es información en realidad. El permiso de edificación fue anterior a la aprobación del plano regulador del 2011, pero después de esa fecha la inmobiliaria siguió construyendo y vendiendo etapas de la villa. Los propietarios aseguran que no les advirtieron de lo que sucedía. Te están vendiendo casas con uno, con dos meses, incluso hay casas que no se han vendido y te las están vendiendo en zonas de afectación. No puede ser, queremos respuesta, queremos una acción inmediata del alcalde, queremos una acción inmediata también de la inmobiliaria que no se ha manifestado. La inmobiliaria Galizo, encargada del proyecto, tampoco respondió a los requerimientos de Televisión Noticias para conocer su versión de lo ocurrido. La esperanza para los vecinos surge ahora a partir de una disposición de la nueva ley de urbanismo y construcción que contempla un pronunciamiento del municipio frente a medidas derivadas del plano regulador. Abra la posibilidad para hacerlas efectivas o dejarlas sin efecto, que es la alternativa que en razón de la tranquilidad de nuestros vecinos, este municipio y este alcalde va a adoptar. Un compromiso que los vecinos esperan se concrete, muchos ya decepcionados de quienes consideran, han jugado con las ilusiones que adquirieron junto con sus nuevas casas.